Hoy en arte del diseño vamos a aprender de físicas en Blender para hacer esto mismo Comenzamos Como dije al inicio del vídeo, hoy día vamos a ver las físicas en Blender Las físicas que se le pueden agregar a los objetos en este caso Vamos a hacer un vídeo totalmente aparte con el tema de monas chinas y los modelos virroid Porque hay un problema con Blender que no te deja aplicar físicas a los huesos Y esa es una real paja Por esto mismo es que vamos a ver como agregar las físicas ahora en esto Que es esencial para aprender como agregar las físicas después a los huesos Así que comenzamos otra vez Bueno, empezamos con el clásico inicio de Blender Borramos todo y lo primero que vamos a crear va a ser una malla de plano Vamos a hacer un planito chiquitito, estos que están acá Y este plano va a representar la tela que estábamos viendo recién Ahora, ¿Cómo le aplicamos las físicas a un objeto? Bastante sencillo, nosotros nos vamos aquí a la derecha en propiedades de dinámica Y acá tenemos todas las físicas que se le pueden agregar al objeto En este caso campos de fuerzas, colisiones, ropa, pintura, dinámica, cuerpo blando, fluido, cuerpos rígidos, etc, etc, etc El que nosotros vamos a ver ahora y el que nos va a servir la mayoría del tiempo para alguna de las cosas que más queremos hacer Va a ser el de ropa, ¿Ya? Porque la ropa funciona de una forma bastante peculiar Tanto con el viento, con los campos de fuerza y con la gravedad Acá tenemos algunos parámetros, vamos a agrandar esto un poquito Como los intervalos de cantidad, la velocidad, la masa En este caso la masa hace que sea más fuerte Cómo reacciona este objeto con el viento Y objetos que son más o menos transparentes Reaccionan mejor o peor con el viento Y así varios parámetros que ustedes pueden incluso activar o desactivar Como la presión o la tensión interna Son objetos por ejemplo muy elásticos El que nosotros vamos a ver ahora va a ser el de colisiones Ya porque nosotros estamos recién aprendiendo a ver todo el tema de las físicas Y acá en colisiones vamos a encontrar el que dice colisiones propias ¿Para qué sirve esto? Para que dos vértices cuando se encuentren uno cruzándose del otro En el momento de hacer las físicas Estos no se puedan chocar ni traspasarse Ya van a crear como objetos físicos reales Eso es lo que tenemos que ver acá Ahora, ¿Cómo activamos las físicas en Blender? Bastante sencillo Nosotros tenemos la barrita de tiempo acá Y fíjense que cuando yo aprieto espacio Fíjense que cuando yo aprieto espacio El objeto empieza a caer ¿Por qué? Porque en este caso estamos en un mundo vacío Totalmente vacío Donde un objeto por la gravedad Que la gravedad está hacia abajo Siempre seguiría cayendo y cayendo y cayendo y cayendo No hay nada ni siquiera resistencia al viento en este caso Para arreglar ese problema nosotros vamos a crear otro plano Que va a estar acá Vamos a agrandarlo un poquito Vamos con S Recuerden S para escalar Vamos a agrandarlo Y con G para mover X para bloquear Vamos a dejarlo un poquito más abajo Si no entienden esto de los comandos Revisen mis otros videos de Blender por la chucha ¿Cómo no lo han visto? Dejen su like Ahora que ya tenemos este plano Vamos a agregar colisiones Ya porque este plano No nos interesa que tenga física realista Sino que sea un objeto lo suficientemente sólido Como para que el objeto pueda chocar contra él Fíjense como ya está chocando contra él En caso de que no tuviera estas colisiones Que yo le acabo de activar Fíjense como el objeto es totalmente traspasado No sé por qué no la traspasó Bueno creo que es algo A ver Creo que es algo de animación Bueno da lo mismo La cosa es que si quieren que el objeto Funcione como un objeto de animación Tienen que ponerle acá las colisiones Ya Si Pero para hacer lo que hicimos al inicio Nosotros pusimos un cubo Un cubo que esta tela Tomaba la forma del cubo Y la representaba como una tela sobre un cubo En este caso Nosotros vamos a usar una esfera Una esfera que tiene una forma mucho más peculiar Y la cual va a ser incluso más interesante Ver que un cubo al momento de representar las físicas Nosotros vamos a activarle las colisiones Y ahora con espacio Recordemos que este ya tiene las físicas de ropa Ahora vamos a apretar espacio para activar las físicas Y vamos a ver como este plano Va a envolver esta esfera otra vez Bueno esto pasa por un motivo bastante sencillo Que para que el objeto se pueda mover En este caso Necesita más vértices Si nosotros nos vamos al modo edición Aquí arribita Nos damos cuenta que solamente tiene cuatro vértices Lo que hace que cuando nosotros activemos la física Solamente haya cuatro vértices Donde el objeto se pueda mover Si por ejemplo este se mueve más para abajo O se mueve más para arriba Etcétera Para nosotros arreglar este problema Nosotros apretamos A Para agarrar todos los objetos que tenemos acá En este caso todos los vértices Clic derecho y subdividir Recordemos que estamos en modo edición para hacer esto Entre más subdivisiones tengamos Más realista se va a ver esta tela Pero el PC se te va a ir más a la mierda ¿Por qué? Porque necesita más recursos para calcular Donde iría cada uno de estos vértices Para representar correctamente Las físicas que estamos mostrando Vamos a irnos a modo objeto Vamos a apretar espacio Y fijémonos ahora Como sucede la magia Hermoso Bueno acá ocurren algunos problemas Primero que la tela se ve como demasiado dura No sé si ustedes lo encuentran así Esto se puede arreglar por ejemplo Subiéndole el peso Lo vamos a subir el peso a 2 Estaba en 0,3 Ahora le ponemos 2 kilos Esta tela está muy pesada Podríamos dejarlo en 1 Ahí Y también pasa estos ¿Qué pasa con estos cuadrados? ¿Por qué se ven tan feos? Bueno esto pasa por un tema de textura Al momento de nosotros ver la textura que tenemos Lo que está haciendo el programa Es representar la luz por cada cara que tiene este objeto Y por eso es que se ve tan pixelado Para arreglar esto nosotros nos vamos Clic derecho en modo objeto Y sombreado Sombreado suave y listo Ya tenemos un problema menos de que preocuparnos Pero aún así sigue viendo bastante todo Para arreglar eso Ya lo había dicho antes Tenemos que simplemente En modo edición Clic derecho y subdividir Vamos a dividir unas 2 veces más Y ahora vamos a ver Como se ve mucho más realista Pero a la vez como mi PC se va más a la cresta Al intentar representar este objeto Fíjense lo lento que se ve ahora Pero fíjense lo bien Que se ve esta tela Acá en este objeto Representando los choques Y todo esto Bueno ahí ustedes ven La potencia de físicas que tiene Blender En este caso Y también ven algunos problemas Por ejemplo esa arruga y tal Bueno son cosas que se podrían arreglar Con más vértices Pero el PC se diría más a la cresta Si tenéis tiempo para eso Bien y si no Bien también Una cosa que tiene Blender Es que una vez realizado este cálculo Nosotros queda esta línea azul Que se ve aquí abajito Esa línea azul representa Los cálculos que ya he hecho Por ende La próxima vez que queramos Revisar estos cálculos Los va a ser mucho más rápido Porque ya nos los tiene que volver a calcular Quedan como en la memoria caché Y de hecho por eso Tenemos acá abajo El tema de memoria caché Para las físicas Ya Nosotros podemos Precalcular todas las físicas Que queremos Y dejar mejor puesto Estas físicas De alguna forma Ya Eso lo vamos a ver En el video Que va a ir más adelante Ya de físicas Blender Pero así bien explicado Ya con lujo y detalle No ahora Que lo que interesa ahora Es ver las físicas de B-Roy Pero para entender esas físicas Tenemos que entender Esto primero Bueno Un truco Es que por ejemplo Esta tela que ya está así Que ya está tirada para abajo Nosotros la podemos mantener así Porque si nosotros Nos vamos acá a los modificadores Vemos que tenemos El modificador de clothing Y nosotros podemos aplicar Estas físicas Ahora el objeto Ya no tiene físicas Y se va a quedar En esta forma para siempre Así es como por ejemplo Se hacen las camas Ya Ponen una tela encima de la cama Y después La aplican Para que quede renderizado así Eso sería todo ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Nos quedaría Ponerle texturas Vamos a crearle Una textura bastante simple Recuerden En textura Crear un nodo Nos vamos aquí El modificador Lo vamos a poner En edición de sombra De sombreado Para que no aparezca Esta tablita de acá abajo Y acá vamos a apretar Control T Control Shift T Para meter una textura Que ya hemos creado previamente ¿Cómo creamos texturas? Lo vamos a ver En un próximo video Ya enfocado Solamente a las texturas Tanto vamos a ver Uno de Vroid Y otro de Blender Como hacer las texturas PBR Y alguna sorpresita Más va a aparecer por ahí Así que Suscríbanse al canal Que no la han hecho ¿Por qué no se han suscrito Al canal por la suya? Y listo Acá tenemos una tela Vamos a agarrar Todas las partes De la textura Y la vamos a importar Nosotros vamos Al modo textura Y vemos que ya tenemos Una textura Perfectamente aplicada Nosotros vamos a Irnos acá Al V Editor Vamos a agrandar Esta tontera Y listo Esto es para que La textura se repita Muchas más veces En la malla Que estamos viendo Fíjense ahora Como se ve muchas más veces Y si nosotros Volvemos a apretar espacio Para ver las físicas Ya vemos que Funciona como Una tela De hecho Esta textura Que la tengo hecha La tengo hecha De tal manera Que es transparente Así que si nosotros Nos vamos acá abajo Y agarramos una textura Esta El alfa Lo aplicamos al alfa Del objeto Vamos a ver Como el objeto Se vuelve un poquito Más transparente Ya Eso lo vamos a ver Ya en el video De texturas Que había dicho Como aplicar las texturas Como usar el addon De texturas Como crear las texturas Y como crear texturas Para B-Royt Ahora si nosotros Nos vamos acá Fijémonos como Es un poquito Más transparente Ahí si Que bonito se ve Y esto ya funciona Como textura Pero eso Ahora Queda el video De Los huesos Eso es Una paja Así que lo vamos a ver En el siguiente video Que voy a subir Ya esta semana que viene Así que Suscríbanse Para ver ese video Que se viene potente Y ahí van a entender Por qué estamos viendo esto ahora Y ustedes dicen Ah por qué Si esta voy a ver Mea rara Por qué estamos viendo Ahí lo van a entender Todo Ya Pero eso Como siempre Les digo Dejen su like Subir like Suscribirse Desuscribirse Y denunciar Y comentenme Comentenme Todas las cosas Que tengan dudas De este programa Del video que vimos Y pregunten Pregunten cosas Porque así yo tengo Más ideas Para sacar próximos videos Muchas gracias Por ver el video Hasta acá Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau